Traigo racha de cabrón Las babies disfrutan del olor a dior Les gusta mi ropa, la plena en calor Rompiendo los récords como doblebrón Y llego con el manadón Si no pasa uno, pues no paso yo La finta de maño, soporte, placo, son Besitos pa' todas, ya ni siento amor Dalifo, mami, me llama Quiere en su cama Es así, toque Traigo sonando cubanas Me gusta aportarlas Dinero es por él Y que sigan ya en las patas, carnal La barrera por presión, cabrón Y fuera Esa Red Conmigo te ves mejor Traigo unas morritas tirándome al con Hay en culaca, la vaga del viejo Y las motitas cruz y me pongo un leñón Baby, chula, tell me now Todas dicen papi, pero I want to love Fuga pa' Toronto, plaza del viejón Se le ve la mano, Rolex, un malón La ninfo, mami, me llama Me quiere en su cama Fresas y coquet Trabi sonando cubanas Me gusta aportar los dineros Poder Por acá tenemos los tres, carnal Seguimos laburando Perrillo Y aquí estamos la empresa SM Con la PFL We locked in with the six La ninfo, mami, me llama Me quiere en su cama Fresas y coquet Trabi sonando cubanas Me gusta aportarlas Dinero es poder Me gusta aportar los dineros becas Car 아침 Gracias.